que pedro xeros aquí tenemos un novedito para el canal un poquito mucho más objeto para toda la banda gente por fin tenemos lo que es el evento de invito un viejo amigo hermano y con ello una cajita de muerte hermano totalmente gratis y también lo que son cajitas púrpura de cobra exclusivas hermano para poder ganar hasta 20 mil diamantes gente así quédate en este vídeo que tenemos la manera de cometer un viejo amigo muy fácil hermano y también vamos a abrir 70 cajas de esas que contienen 20 mil diamantes y quedas hasta el final en este vídeo que va a estar muy muy bueno hermano no pero con siempre dicho mando para que yo siga haciendo este tipo de contenido puede encontrar mucho rico la gente activa en la campana de suscríbete en youtube que eso me ayudaría demasiado gente y por favor sígueme en facebook hermano que es muy importante crack y nada gente de tanto rollo pues vamos a darle gente quiero mostrar de ese ladito que ya se encuentra disponible el evento de viejos amigos gente aquí como ver gente yo invité siete veces a siete amigos que nos han conectado entre comillas gente cuál es el secreto a que hermano ojito con esto lo que te vamos a abrir todo esto dos cajitas se contienen 20 mil diamantes y este cajita de muerte totalmente gente gratis únicamente por invitar un viejo amigo gente te muestro gente la manera más fácil de hacer eso de invitar viejos amigos obviamente que no vas a encontrar amigos que no hayan entrado al juego pues si quieran ingresar de nuevo no es muy difícil gente aquí lo que te voy a mostrar gente ese pequeño secreto que yo hago siempre gente es hacer cuentas de google ficticia gente a las cuentas de google es cualquiera gente a continuación tomas un pequeño tip para que no te olviden esas cuentas gente y luego que ya has creado la cuenta de google gente vas a ingresar al juego haces una cuenta normal de botsito obviamente entras una partida te eliminas y ya no vuelves entre hermano ya no vuelves a entrar hasta que haya ese tipo de eventos de invito un viejo amigo gente tranquiliza te muestro ya de manera como se vería de la otra pantalla como invitarte y todo el rollo así que tranquilo gente y hermano obviamente que no vas a tener que ingresar nada porque necesita mínimo la cuenta tener 15 días de inactividad gente de no ingresar al juego para que te cuente como que seas un viejo amigo gente recuerda que aquí te pide invitar a viejos amigos que no hayan ingresado en los últimos 30 días pero por lo que no hay gente siempre te aceptan hasta de 15 10 no pero bueno gente vamos a ir directamente al vídeo porque tenemos el cómo vas a invitar un viejo amigo gente y cómo es eso de las cuentas google y cómo es el tip que te doy para que no te olvide gente y nada vamos a darle gente y un hermano ya nos encontramos en las cuentas de google gente ya hechas anteriormente hermano así como estás viendo yo le puse la temática invitar mis amigos 1 2 3 4 para que no se me olvide hermano muy fácil un tip que te puedes ahí seguir para que lo hagas hermano en ocasión vamos a comenzar gente con cualquiera vamos a comenzar con invitar a mis amigos un hermano para que veas entras directamente hermano recuerda que las cuentas tienes que hacerlos o sea hasta un mes antes hermanos jugó una partida salirte y ya no volver a entrar gente ya no volver a entrar hasta que haya este tipo de eventos como ahorita no qué gente vamos a estar directamente a lo que es invitar viejos amigos únicamente escala carrivit hermano sin necesidad ser no tienes que hacer nada hermano únicamente tienes que haber copiado lo que es el idea de la cuenta que quieres invitar como te enseña al principio hermano le vas a que en viejos amigos y gente lo único que hay que hacer acá gente es pegarlo a quien dice introducir y de es lo único que es hermano lo único que tienes que hacer de aspegar la aceptar ideas confirmar o no te va a aparecer siempre esto de añadir y aquí te sirve para ver y verificar si realmente es tu cuenta principal y no estaría confundido el idea hermano no haga parece marta aunque es marta con gente dice no es tu amigo por favor asegúrate de que el de es correcto efectivamente si es correcto en mi cuenta principal le damos añadir y gente automáticamente ya se me fue enviado a lo que es a mi cuenta principal y me de invitar viejos amigos uno de siete recuerdos son siete que tienes que invitar a llevo uno no y así hermano voy a hacer con todas mis cuentas ficticias que ya hice anteriormente para que me invite como viejos amigos y gente también a ti por invitar en tu cuenta pues ficticia no te va a regalar lo que es este premio de la cajita de muerte de cobra corte te voy a enseñar y ese es hermano está muy bonita y lo que son cinco cajitas de cobra gente que de hecho vamos a abrir todas las cajitas al final en un rápido un vídeo así muy rápido así sin necesidad de estar más tan largo vamos a abrir todas a ver si podemos obtener lo que son los 20 mil diamantes hermanos y cogito con eso de que está muy bueno este hermano que entiendo encontramos en mi cuenta principal gente pues ya que viste como invitó un viejo amigo gente y cuál es el tip que te doy para que no se te olvide esas cuentas de google vamos a abrir gente 70 cajitas incluyendo esas que tengo acá hermano a ver qué tal a ver si nos toca 20 mil diamantes hermano vamos a ver qué rollo gente vamos a tener primero que lo primero que toda esta cajita de muerte gente mira muy coquete hermano vamos a equipar la de un hermano porque es exclusiva hasta ahorita hermano porque no quiero que salga todavía ojo y muchos tickets de diamante hermano muchos tickets por eso gente que yo tengo muchos tickets de diamante de hecho no te miento hermano te muestro como es que yo tengo varios tengo 300 acá arriba gente 355 tickets de amante hermano porque el tipo de venta es muy fácil y la sigue sigue mis consejos para que tenga muchos tickets de diamante vamos a colección hermano vamos a colección entre mascotas quiero mostrarte la cajita de muerte gente que está muy coquete hermano vean esto que he hecho hay una que se parece hermano quizá en un evento de recarga que se está si está más chida esa gente pero yo siento que está pues es más exclusivo hermano porque en la tiene bueno todo lo que invita en viejos amigos no pero bueno gente vamos ahora a ver las cajitas que tienen 20 mil diamantes ahora no vamos a ver qué rollo hoy vamos a ver eso es que tengo acá y te voy a seguir el vídeo ya más rápido abriendo las demás que serían en total 70 cajas y te cojo con eso 20 mil diamantes hermano gente aquí tengo varios eventos que he hecho también que de hecho siempre dejó una cajita de recuerdo este es una que te recuerda revolución que hay otro si no equivoco a esta gente aquí tiene 30 mil diamantes de esta cajita hermano ella tiene 30 mil esa tiene 20 mil esa tiene 30 mil 30 mil 19 mil bueno gente vamos a dejar de igual forma una de ese recuerdo pero antes quiero abrir eso te quiero abrir el hermano dame la gente también esos 20 mil diamantes que lo necesito está para los eventos que viene gente vamos a ver gente aunque ya verá creo que es una estafa pero bueno vamos a abrir de una vamos a abrir 15 15 estamos que abrir 15 abrir nada llevan las cinco primeras las cinco segundas y nada hermano así como el diente hacia me está por arena ni una sola señal de que me toque esos 20 mil diamantes pero bueno gente vamos a ver como siempre de recuerdo esta cajita gente para que tengamos aquí causamos viejito la veamos y recordemos el evento de cobra que nos estafaron con 20 mil diamantes así como el de one push man así como el de crono así como que así como todo hermano que ha habido pero bueno vamos gente a vivir directamente las demás cajitas de de esas con 20 mil diamantes gente a ver y nos toca los 20 mil diamantes y nada gente vamos para allá crack y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.